Este domingo el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Luis Ugartechea Begué, rindió su tercer y último informe de gobierno, correspondiente al periodo 2011-2013, donde ante cientos de habitantes de Oaxaca, regidores, miembros del cabildo municipal y del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alfredo Lagunas Rivera, informó sobre los trabajos realizados durante sus tres años de gestión, pues señaló que en el transcurso de su gobierno trabajó en materia de alfabetización de adultos, capacitando a 1940 ciudadanos. La educación, al igual que la salud, es un derecho inalienable de toda persona y un instrumento de inclusión y movilidad social ascendente, que nos permiten avanzar en la construcción colectiva de una sociedad más justa y equitativa. En materia de alfabetización de adultos, el DIF municipal durante el trienio 2011-2013 capacitó a 1940 ciudadanos, quienes recibieron su certificado correspondiente. El edil capitalino señaló que durante el trienio se vieron beneficiados a través de los diferentes programas de capacitación un total de 5.670 emprendedores, además de haberse instituido el premio emprendedor innovación, en el cual participaron 181 proyectos de negocio. Durante el trienio se vieron beneficiados a través de los diferentes programas de capacitación empresarial un total de 5.670 emprendedores. Señaló que a través del programa de competitividad y logística y centrales de abasto de los gobierno estatal y municipal, se remodelaron los mercados Cuarto Centenario y Zonal de Santa Rosa, con una inversión de 9.700.000 pesos, además la modernización de las áreas de bodegas y húmeda de la central de abasto, con un presupuesto de 43.500.000 pesos. Asimismo, indicó que en materia de infraestructura urbana se invirtieron alrededor de 633 millones de pesos en obras y acciones a favor de las y los oaxaqueños. En materia de infraestructura urbana, durante nuestro gobierno se logró a través de los comités de vida vecinal y con la integración del Consejo de Desarrollo Municipal, la priorización y autorización de 727 obras y acciones que significaron una derrama económica en obra pública de 633.615.000 pesos. También, contamos con el apoyo de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto AC para poner en marcha el proyecto de modernización de la zona de bodegas y zona húmeda con un presupuesto de 43.500.000 pesos. Por primera vez, desde su creación en el año 1978, el gobierno municipal intervino a la central de abasto para mejorar sus instalaciones. Finalmente, señaló que las acciones desarrolladas desde la periferia al centro de la capital permitieron cumplir el compromiso durante sus tres años de gestión, el cual se verá reflejado en los indicadores de desarrollo de la ciudad durante el próximo censo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estoy seguro que los indicadores de desarrollo de la ciudad demostrarán el trabajo realizado en nuestro gobierno que impulsó el bienestar de las y los habitantes de Oaxaca de Juárez. Todas las acciones de desarrollo social y las obras de infraestructura social y urbana que se crearon en este trienio se verán, y estoy convencido de ellos, reflejadas en el próximo censo que realice el INEGI, porque impactarán de manera positiva en la reducción de los índices de pobreza. Con imágenes de Armando Guzmán para MBM Televisión Angélica Colinas.